Hola, soy Alexandra Galese, paciente gaucher y presidenta de la Asociación Peruana de Pacientes con Enfermedades de Depósito Lisosomal. Quiero felicitar a la IGA por sus 30 años de arduo trabajo representando a pacientes gaucher a nivel mundial, impulsando la investigación, la educación y la concientización con la colaboración internacional de investigadores, médicos y líderes de asociaciones de pacientes en el mundo.